En este video vamos a estar comparando los AirPods 1 contra los AirPods 2. En el exterior no hay muchas diferencias, adentro es donde si vemos bastantes mejoras en la nueva versión. Y si estás viendo este video de seguro estás en uno de tres barcos o estás comprando AirPods por primera vez y quieres saber cuáles son las diferencias entre la versión 1 y la versión 2. O quizá ya tienes los AirPods de primera generación y quieres ver si vale la pena comprar los de segunda generación. O como yo puede que nunca compres AirPods si simplemente te interesa este tipo de videos. De todas maneras, bienvenidos, si son nuevos aquí por favor consideren suscribirse al canal, me estarían apoyando muchísimo. Y espero en este video cubrir todos los detalles y resolver muchas de estas dudas. Como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Vamos primero a hablar de lo físico, el hardware, el exterior de este producto de Apple. Y en realidad AirPods 1 contra AirPods 2 el formato es exactamente el mismo, no cambió nada, es exactamente el mismo tamaño. Pero en el exterior obviamente podemos ver que mis AirPods 1 que ya tienen casi dos años está teniendo esa tinta como un poquito amarilla, se ve un poquito más sucio especialmente cuando te vas adentro y empiezas a ver la bisagra y un par de detalles ya se ven bastante usados. El estuche de carga ya presenta varios daños porque se me cayó varias veces. Si estás comprando AirPods por primera vez puede ser buena idea ponerles una funda. Hice un video sobre fundas para los AirPods, se los dejo aquí arriba para los interesados, pero esta es mi funda favorita de Nomar, es una funda de piel que le queda así, no le agrega tanto volumen y se siente muy bien el dispositivo. A comparación los AirPods 2 se ven, pues claro, nuevecitos, todavía tiene ese brillo, no está manchado por ningún lugar, no tiene ningún golpe. Y a pesar de que son exactamente el mismo formato, las fundas del AirPods 1 le caben perfectamente al AirPods 2, ya lo probé con dos fundas diferentes, tenemos dos cosas en el exterior que sí cambiaron. Y la primera es, si compraste la versión con carga inalámbrica, tienes una lucecita en frente del dispositivo, en vez de que esté adentro la luz de carga está afuera. Esto es para cuando lo coloques en un cargador inalámbrico, se va a prender esta luz, para indicarte si se está cargando la batería o si ya acabó de cargarse. Pero si compras la versión un poquito más económica, que no tiene la carga inalámbrica, no vas a tener este foco por enfrente y por afuera se van a ver prácticamente igual que los AirPods 1. El único otro cambio en el exterior que yo noté es en la bisagra de la parte de atrás. En la versión 1 está un poquito más reflectiva. Y en los AirPods 2, esta bisagra en la parte de atrás está un poquito más mate, no refleja tanto la luz y en mi opinión se ve mejor. Pero son detallitos que te tienes que acercar ambas versiones de los AirPods para poder ver esas diferencias. Los auriculares son exactamente lo mismo, no encontré ni una sola diferencia hasta viéndolos a detalle. Son exactamente igual y quedan en la oreja exactamente igual. Un detalle importante de los AirPods 2 es que ahora los puedes personalizar. Si los compras directamente de Apple en su tienda en línea, es completamente gratis hacer este grabado a láser. Aquí tengo las iniciales MCGT porque me los prestó un amigo para utilizarlos y hacer este review. Shoutout a Carrillo por prestarme sus AirPods nuevos, pero el grabado me encantó. No está grabado en negro, está grabado en como este gris clarito, le da el estilo minimalista. Me encantó lo que hicieron con el grabado y es algo gratis. Si vas a comprar unos AirPods, te recomiendo que lo hagas en apple.com diagonal MX porque aquí es donde vas a tener este grabado gratuito que personaliza tus AirPods y aparte les da ese toque de minimalista bastante padre. Me agradó mucho el grabado y cómo quedó. Todos los cambios importantes en los AirPods 2 los encontramos adentro del dispositivo. Y la mayoría de estos beneficios en la versión 2 es por el chip nuevo que Apple cambió de nombre y ahora se llama el chip H1. Lo que nos permite este chip nuevo es que en los AirPods 2 tenemos un poquito mejor de batería. Específicamente Apple dice que tienes el 50% más de batería mientras estás hablando por teléfono. Y yo también he visto un poquito de mejoras en la batería, pero no lo puedo juzgar al par porque después de tener los AirPods 1 por 2 años, la batería no dura igual. Se degrada bastante desafortunadamente y cuando tienes unos AirPods nuevos y frescos, pues claro que van a durar más. Pero Apple oficialmente dice que puedes esperar un poquito más de batería de los AirPods 2. En el otro aspecto que nos ayuda este chip nuevo es tener conexiones más rápidas. Cuando lo abres y se conecta a tu teléfono es más rápido que la versión 1 y sí noté una diferencia. Me senté y probé esto con los AirPods 1 y con los AirPods 2. Es una diferencia mínima, pero sí se nota. Donde sí se nota bastante la diferencia es cuando estás cambiando de dispositivos. Si yo tengo mis AirPods conectados en mi iPhone y los cambio a mi Mac, en la versión 1 yo creo que alrededor se tarda como 15 a 20 segundos en lo que establece bien la conexión y con los AirPods 2 es casi instantáneo. Al momento de seleccionarlo, 2 o 3 segundos y ya se cambió a la Mac. Está bastante impresionante lo que han logrado con este chip nuevo y hace utilizar los AirPods un poquito mejor, un poquito más fluido a través de todos tus dispositivos. El chip nos ayuda también mucho en el área de latencia cuando estás conectado inalámbricamente. A veces el sonido puede ir un poquito atrás de lo que estás viendo en la pantalla. Esto no es mucho problema viendo videos de YouTube, pero con los AirPods 1 si estás jugando algún juego, que es un poquito más rápido, sí se nota que el sonido va un poquito atrás del juego y con esta nueva versión y el nuevo chip corrigieron completamente eso. Apple en los datos específicamente dice que un 30% menos latencia mientras estás jugando juegos en tu iPhone. Y después para hablar de la calidad de sonido, vi varia gente aquí en YouTube y en otras partes diciendo que los AirPods 2 suenan un poquito mejor que los AirPods 1 y me metí a probar esto demasiado. Puse una canción fuerte con los AirPods 1 y luego una canción con los AirPods 2, exactamente la misma canción, exactamente al mismo volumen y yo no pude percibir ni una diferencia notoria. A veces como que mi cerebro quería decir que los AirPods 2 sí sonaban un poquito mejor, pero creo que eso es más como el efecto placebo de tener un dispositivo nuevo. Quizás están completamente limpios y los AirPods 1 están un poquito más sucios y por eso se percibe la mínima diferencia, pero yo no lo consideraría un factor, yo no creo que suenan mejor. En mi opinión suenan exactamente igual. AirPods 1 contra AirPods 2, el sonido no cambia, es el mismo. Este chip más poderoso también nos da acceso a Hey Siri o Oye Siri. En los AirPods 1, en la versión anterior, tenías que pulsar dos veces el auricular para poder activar a Siri y hablarle, preguntarle que suba el volumen, que baje el volumen, que te diga la hora, que te diga el clima o todo lo que haces con Siri. Pero en los AirPods 2 esto ya no es necesario, simplemente dices Oye Siri al aire y siempre te está escuchando y funciona muy, muy bien. Yo antes no utilizaba mucho a Siri hasta que me compré el HomePod y me encuentro ya todas las mañanas preguntándole el clima y el tráfico y qué está en mi calendario. Y me he notado en situaciones con los AirPods 2 donde estoy escuchando música y estoy fuera de la casa y simplemente le hago así y me acuerdo que le puedo decir Oye Siri. Y si es bastante conveniente, especialmente si estás escuchando música, cocinando o si estás haciendo algo con las manos. No es algo que vas a utilizar mucho si no utilizas a Siri ahorita, pero si te gusta mucho Siri, claro que es un beneficio poder decir Oye Siri al aire y que te conteste sin tener que estar utilizando tus manos. Y también lo que me gusta de esta funcionalidad es que por tener Oye Siri al aire ya no tienes que tener uno de los AirPods con la funcionalidad de Oye Siri. Entonces ahora puedes programar uno para que sea la siguiente canción y uno para que sea la canción anterior o pausa, lo que tú quieras. Te libera un poquito porque ya no tienes que gastar espacio en esa funcionalidad de Siri. Y también el chip por ser un poquito más inteligente, sí noté que la calidad del micrófono es más buena. Igual y la calidad sigue siendo la misma, pero siento que en lugares donde hay mucho aire, detecta mejor el aire, lo cancela y registra mejor tu voz. Entonces tus llamadas se notan mucho más claras cuando estás hablando en los AirPods 2 que en los AirPods 1. Otra diferencia es que los nuevos AirPods 2 tienen Bluetooth 5. Esto no es algo que Apple presume mucho, pero sí tiene la versión nueva de Bluetooth. En los AirPods 1 tenemos la versión 4.2 de Bluetooth. Y acá Bluetooth 5, que eso trae mucho de las mejores en cuanto a conectividad. También creo que te puedes alejar un poquito más del dispositivo al que estás conectado y siguen conectados tus AirPods. Entonces bastantes mejoras internamente para los AirPods 2. En realidad siento que Apple no está aprovechando todo el poder de Bluetooth 5 porque también te permite conectar algo con Bluetooth 5 a varios dispositivos al mismo tiempo. Entonces siento que no lo están aprovechando al máximo, por eso no lo hacen público que tiene Bluetooth 5, pero esperemos que puedan hacer alguna actualización o algo. Por lo pronto sí siento la conexión más segura y más rápida definitivamente. Como pueden ver, aunque se ven exactamente iguales los AirPods, este chip habilita muchas funciones y hace el producto bastante mejor. Por lo tanto, considerando que Apple lo vende a exactamente el mismo precio, eso es si no compras la versión que tiene carga inalámbrica. Que si compras la versión de carga inalámbrica, este es otro beneficio que vas a tener con tus nuevos AirPods 2. Si ya estás acostumbrado al mundo de cargar inalámbricamente tus dispositivos, es como magia. Estás en la noche, lo recargas al lado de tu cama y se están cargando. Ya no tienes que estar batallando con cables, claro que todavía tienes el puerto de Lightning para utilizarlo también en el caso de que estés en algún lugar que no tenga carga inalámbrica. Pero es un beneficio, es un lujo que te puedes dar si quieres entrar al mundo de carga inalámbrica, aunque yo no lo considero completamente necesario. Lo cargué con mi base de carga inalámbrica y sí noté que se cargan un poquito más lento que con el cable. Pero aún así, colocándolos en la base de carga si no tienen batería, con 10-15 minutos de cargarlo, ya me da otras 1 o 2 horas de poder utilizar los AirPods. Se cargan rapidísimo. Para los que tienen AirPods 1, en Estados Unidos están vendiendo la funda de carga inalámbrica sola, vale $80 dólares. Pero por alguna razón en México no la están vendiendo, solo están vendiendo los AirPods con estuche de carga inalámbrica y los AirPods sin el estuche de carga inalámbrica. ¿A quién no nos dieron esa opción? No sé por qué. En mi opinión, si tienes los AirPods 1, en realidad no vale la pena comprar los AirPods 2. Sí tiene bastantes mejoras en cuanto a la optimización y un poquito de funcionalidades, pero no vale la pena pagar otros $150, otros $200 dólares si quieres el estuche con carga inalámbrica. En realidad, siento que no vale la pena. A menos de que ya tengas más de dos años con tus AirPods y la batería ya esté completamente freída y como quieras estás buscando comprar unos AirPods, en ese caso sí. Pero si todavía funcionan bien tus AirPods 1, en realidad no vale la pena el cambio. Pero si vas a comprar AirPods por primera vez, yo me aseguraría de sí comprar los AirPods 2 porque sí están mejor que los AirPods 1. A menos de que encuentres los AirPods 1 súper baratos en algún otro lugar que no creo, 100% no lo consideres, cómprate los AirPods 2. No están baratos, pero en serio valen muchísimo la pena y he hecho muchos videos sobre los AirPods y lo tanto que han cambiado mi día al día. Los utilizo absolutamente todos los días y es un placer utilizarlos, me encantan. Pero desafortunadamente los AirPods 2 no creo que meriten el cambio de los AirPods 1. A mí me hubiera encantado ver una versión negra. Tuvimos varios rumores de que esto iba a pasar y no pasó. Se me hace extraño de Apple no cambiar algo en el exterior porque siento que así traerían mucho más ventas. Si hubieran sacado una versión negra de los AirPods, venderían mucho más porque a la gente le están mostrando que tienen los AirPods nuevos. Y a mí me hubiera encantado un color negro, siento que se ve un poquito más discreto, pero esperemos a ver si lo hacen el siguiente año o en dos años. Pero por ahorita es todo, esas han sido las diferencias entre los AirPods 1 y los AirPods 2. Espero este video les haya ayudado. Y si tienen alguna duda o me faltó mencionar algo, dejen un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Y si les gustó el video, déjenme un like, también suscríbanse al canal si no lo han hecho y prendan la campanita de notificaciones, me estarían apoyando muchísimo. Yo soy Adrián Santos, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Peace.